Bueno, hay que darle gracias a Dios porque a pesar de las situaciones que tuvimos durante todo lo que fue la temporada regular, una temporada en la que nosotros iniciamos el primer día con un solo refuerzo, luego hemos tenido la integración de Jordan Williams con una mano lesionada y él pues se integró a la causa y ha hecho, ha sido parte importante para nosotros. Llegó Ramón Galloway y inmediatamente dio positivo a Kobe, se perdió unos cinco partidos más o menos, así que tuvimos también que lidiar con eso y gracias a Dios pudimos salir airosos. Vamos a decir que esta primera parte de la temporada ha sido buena para nosotros, sin embargo todavía estamos esperando pues afianzarnos un poquito más, compenetrarnos más. Cada uno de estos muchachos está haciendo su mayor esfuerzo por lo que es la causa de metros y nosotros creemos que en esta parte vendrá lo mejor de nosotros. Bueno, es algo que nosotros estamos haciendo hincapié, le estamos solicitando a cada uno de los jugadores nuestros que se enfoquen, que tengan ese deseo, que sigan haciendo como lo han hecho hasta ahora y que podamos mejorar, tenemos espacio para mejorar, tanto defensiva como ofensivamente. Bueno, Leones se ha recuperado, Leones se ha reforzado, nosotros tenemos que enfocarnos muy bien en lo que será nuestra defensa, jugadores importantes que ellos tienen ahí, que tendremos que hacer mucho hincapié en las defensas y pienso que cada uno de nuestros muchachos reconoce el valor, el talento que tienen esos jugadores y así lo vamos a enfrentar en la serie, con respeto pero sabiendo que el equipo de metros va a defender su casa.